Señora ministra, el pacto de Estado quiere erradicar la violencia contra las mujeres trabajando para eliminar el machismo. Y para eso pusimos en ese pacto de Estado un compromiso de 200 millones de euros anuales dentro de los presupuestos generales del Estado, no con financiación dentro de los presupuestos generales del Estado. Y mira, señora ministra, machismo es humillar de mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas. Pero machismo también es que si te agrede tu vecino o tu compañero de trabajo no sea considerado violencia de género. Machismo es que Agramún, senador del PP, diga que ojalá hacer esas cosas, refiriéndose a aceptar sobornos, prostituyendo a mujeres, ojalá él lo pudiera hacer. Machismo es sancionar a una guardia civil por querer mantener la protección a una mujer amenazada. Machismo es tener jueces que ven jolgorio y regocijo en una violación múltiple. Machismo son los anuncios de prostitución, mujeres a 100 euros en cualquier periódico. Machismo es que no haya dinero para igualdad y sí lo haya para defensa. Machismo es que el presidente del Gobierno no quiera meterse en esas cosas de la brecha salarial. Machismo es que no haya educación sexual que enseñe que las relaciones sexuales son consensuadas, no consentidas. Machismo es que en la reforma del Código Penal las mujeres seamos invitadas. Machismo es que llevamos cuatro años sin transponer el Convenio de Estambul a la legislación española. Machismo son seis meses sin aplicar el Pacto de Estado. Machismo es que los presupuestos generales del Estado dejen fuera 120 millones de euros que ustedes comprometieron para transferir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Así que nos pueden contar mil milongas. En estos presupuestos generales del Estado tenían la oportunidad de cumplir el Pacto de Estado. Decidían si cumplían el Pacto de Estado o no. Decidían si estaban con las mujeres o estaban contra nosotras. Gracias. 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 Gracias.